Obligaciones, prohibiciones, inhabilitaciones, incapacidades e incompatibilidades. Artículo 78 Obligaciones. Son obligaciones de los funcionarios del Ministerio Público, las siguientes. 1. Respetar y cumplir la Constitución, los tratados internacionales adoptados por el Estado, la legislación nacional y los precedentes jurisdiccionales vinculantes. 2. Desempeñar sus funciones con apego a los principios rectores del Ministerio Público en los horarios, dependencias y roles asignados. 3. Cumplir los turnos, de disponibilidad o permanencia, en días y horas no hábiles, según las necesidades del servicio. 4. Acatar las disposiciones, instrucciones y orientaciones de trabajo de los superiores jerárquicos. 5. Someterse a las evaluaciones que periódicamente se le practiquen. 6. Observar, dentro o fuera de su jornada laboral, una conducta respetuosa con sus compañeros de trabajo. 7. Guardar la debida reserva sobre los datos, documentos e informes de carácter confidencial que lleguen a su conocimiento en razón del ejercicio de su cargo. 8. Exhibir un comportamiento decoroso dentro y fuera del servicio. 9. Hacer un uso responsable de los recursos humanos, financieros y materiales que provee la institución para realizar su labor. 10. Declarar bajo fe de juramento su estado patrimonial al momento de ingresar al Ministerio Público y actualizarlo durante su desempeño de acuerdo a la normativa vigente. 11. Abstenerse de participar en actividad político partidaria. 12. Las que establezcan los reglamentos aprobados por el Consejo Superior del Ministerio Público o las que se deduzcan lógicamente del cargo que desempeña. Artículo 79. Prohibiciones. A cada miembro del Ministerio Público le está prohibido. 1. Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por persona interpuesta, dinero, gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas como pago o promesa de pago por actos inherentes a sus funciones. 2. Practicar con habitualidad juegos de azar o frecuentar lugares donde se realicen actividades que afecten la dignidad o el decoro propios de la función del Ministerio Público. 3. Dedicarse, tanto en el servicio como en la vida privada, a actividades que puedan afectar la confianza del público en su condición de integrante del Ministerio Público. 4. Observar una conducta que pueda afectar la respetabilidad y dignidad que conlleva su calidad de miembro del Ministerio Público. 5. Integrar asociaciones, fundaciones o entidades que le generen conflictos de intereses o que tengan carácter político partidario. 6. Realizar actividades ajenas a sus funciones durante la jornada de trabajo. 7. Abandonar o suspender su jornada de trabajo sin aprobación de su superior inmediato, salvo causa justificada. 8. Retardar o negar deliberada e injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo por la prestación de los servicios que les corresponden. 9. Ofrecer noticias o informaciones sobre asuntos de la Administración de Justicia cuando no estén facultados para hacerlo, sin que esto implique coartar su derecho a críticas por canales institucionales. 10. Haber sido abogado de cualquiera de las partes interesadas en el caso que maneje o ser cónyuge, hermano, hijo o pariente, hasta el tercer grado inclusive, de sus abogados. 11. Recibir más de una remuneración con cargo al erario, excepto en los casos previstos por la Constitución y las leyes. 12. Obtener préstamos o contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas contra las cuales haya puesto en movimiento la acción pública mediante cualesquiera de los mecanismos legales, o que sean o hayan sido objeto o sujeto de denuncias o querellas que en el momento estén sometidas a su consideración en ocasión del ejercicio de sus funciones. 13. Asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas o estupefacientes. 14. Dar consultas en asuntos jurídicos de carácter contencioso o que puedan adquirir ese carácter, salvo para representar sus propios intereses, los de su cónyuge o su pariente hasta el tercer grado de consanguineidad o afinidad. 15. Las que establezcan los reglamentos aprobados por el Consejo Superior del Ministerio Público o las que se deduzcan lógicamente del cargo que desempeña. Artículo 80. Inhabilitaciones. Ningún miembro del Ministerio Público podrá dirigir las investigaciones ni ejercer la acción pública en relación con determinados hechos delictivos, si a su respecto se configuran una o varias de las causales siguientes. 1. Si es parte o tiene interés en la investigación o proceso en el que participa. 2. Si es cónyuge o pariente consanguineo o por afinidad en línea directa o en cualquier grado, y colateral de algunas de las partes hasta el segundo grado, inclusive, o de sus representantes legales. 3. Si es tutor o curador de alguna de las partes. 4. Si es cónyuge o pariente por consanguineo o afinidad en línea directa y en cualquier grado, y en línea colateral por consanguineo o afinidad hasta el segundo grado del juez o jueces del tribunal que deba conocer del caso, o de los abogados que intervengan en el proceso. Cuando se trate de un tribunal colegiado, para que cese la inhabilitación basta la inhibición de los jueces de que se trate. 5. Ser o haber sido él, su cónyuge, sus ascendientes o descendientes, herederos o legatarios de algunas de las partes o viceversa, o tener pendiente con ellas alguna litis. 6. Ser socio o haber sido socio de alguna compañía o entidad con algunas de las partes o sus abogados, u ostentar esa calidad su cónyuge, ascendiente, descendiente o colaterales. 7. Tener enemistad capital con alguno de los interesados o sus abogados, o haber recibido de ellos, sus cónyuges, sus ascendientes, descendientes o colaterales, estos últimos hasta el segundo grado, beneficios de importancia, o cuando el funcionario del Ministerio Público o los parientes señalados hayan aceptado dádivas o servicios de las partes. 8. Si los involucrados en el caso tienen relación laboral con el miembro del Ministerio Público o si este funcionario es su deudor o acreedor. Párrafo. Esta disposición es aplicable a los miembros de la Policía u otras agencias de investigación o seguridad y en general a cualquier auxiliar del Ministerio Público que colabore en la investigación del delito y en el ejercicio de la acción penal. Artículo 81. Incompatibilidades e incapacidades. Los miembros del Ministerio Público estarán afectados de las mismas incompatibilidades e incapacidades que inhabilitan a los jueces para desempeñarse como tales. Además, sus actuaciones estarán regidas por las previsiones del Código de Ética del Ministerio Público que deberá aprobar el Consejo Superior del Ministerio Público. Artículo 82. Inhibitoria o recusación. Los miembros del Ministerio Público se inhibirán o podrán ser recusados cuando existan motivos graves que afecten la objetividad de su desempeño. La recusación o inhibición serán planteadas y resueltas de conformidad con lo establecido en el Código Procesal Penal. Muchas gracias por su visita, por favor suscríbase a nuestro canal, Balanza Legal.